Hoy te voy a explicar cómo crear una página en Facebook. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Bueno chicos, estamos ya aquí en Facebook, ¿vale? Y nos vamos a poner ya a echar un vistazo a cómo podemos crear una nueva página, ¿vale? Estamos aquí en la página de Mundo Drone, de la página... Mi página de... Bueno, del canal de YouTube de Mundo Drone, de mi canal principal. Y nada, nos vamos aquí arriba a la derecha y le daríamos aquí a crear páginas, ¿vale? Es muy sencillo, la verdad, no tiene mucha historia. Bien, vamos a empezar ahora a ir desgranando cada uno de los elementos porque a lo mejor os puede liar un poco y así le echamos un vistazo. Mira, básicamente cuando le damos a crear una página, Facebook lo que quiere saber es para qué vas a utilizar esa página, ¿no? Entonces puede ser para un lugar o negocio local, o sea, si tienes una tienda, cualquier cosa, una agencia de viaje, cualquier cosa. Pues tendrías que ponerla aquí. Empresa, organización o institución, ¿vale? Yo que sé, si eres el dueño de Coca-Cola, pues tendrías que darle aquí. Marco o producto, yo que sé, has hecho una marca de gafas, yo que sé, After, cualquier cosa, Hawker. O, yo que sé, tienes una... Yo que sé, has hecho una marca de coches, ¿no? Porque a mí me gusta la cosa por lo alto, ¿no? Pues bueno, tendrías que hacerlo aquí. O directamente si has hecho un producto en concreto, o sea, te has dedicado a hacer una línea de camisetas, una línea de tazas, por cualquier cosa. Después estaría el que normalmente utilizan los youtubers, actores, bueno, cualquier persona que simplemente la página es sobre él mismo. Que sería artista, grupo musical o personaje público. Vamos a ver, yo que sé, cualquier persona pues se va a meter por aquí. Entretenimiento, ¿vale? Por ejemplo, a mí, yo por ejemplo, Mundo Drone lo tengo en entretenimiento. ¿Por qué? Porque es para cosas en general, yo que sé, entretenimiento, Mundo del Drone, pues básicamente la página va del Mundo de los Drones. Entonces, pues iría de eso. Causa o comunidad, yo que sé, si estáis, yo que sé, estáis a favor de algo, estáis haciendo algún tipo de campaña para promover algo en concreto. O queréis simplemente crear una comunidad de algo concreto, pues también lo podrías meter aquí. Normalmente para todo tipo de canales de hobbies, aficiones, etcétera, aquí. Si es para blogs, aquí. Si estás creando un producto o es algo de infoproducto, etcétera, lo puedes también crear por aquí. Pero también lo puedes hacer por aquí, porque a lo mejor el producto es algo secundario y lo principal es tu marca personal. Sería aquí, bueno, en fin. Tienes que pensarlo un pelín y después elegirlo. Nosotros vamos a elegir entretenimiento, como si fuera Mundo Drone o como si fuera, yo que sé, sobre otra cosa. Elegir una categoría, ¿vale? Aquí nos diría, pues sobre qué categoría estaría dentro, dónde podríamos ubicarlo, ¿no? Todo es, al final es para categorizarlo todo. Por ejemplo, si yo estuviera, por ejemplo, haciendo la página de Facebook del podcast que hago sobre drones que se llama Espacio Drone, que lo hago con el amigo Jero de FPV Max, pues podría hacerlo en la categoría de podcast, ¿vale? Si tuviera una revista, rankings de éxito, series de libros, yo que sé, cualquier cosa. Tendrías que mirarlo, ¿vale? Y elegir más o menos la que coordine contigo. Si no coordina ninguna contigo, pues bueno, algo parecido, ¿vale? Algo parecido al final, todo es un pelín complicado y no siempre va a estar a lo mejor lo que tú concretamente quieres. Pero bueno, don't worry. Nosotros vamos a poner podcast, ¿vale? Porque, bueno, se va a llamar, por ejemplo, yo que sé, va a ser como si fuera el podcast de los drones, ¿vale? Podcast drones, así, con dos huevos, ¿vale? Y le daríamos a empezar, ¿vale? Esto es muy sencillo, muy pero que muy sencillo. Bien, una vez nosotros tenemos todo esto, ¿vale? Una vez tenemos nosotros todo esto, pues ahora lo que tendríamos que hacer es, bueno, pues ir agregando toda la información. Febu, la verdad es que ya te está dando bastante información de todo lo que tienes que hacer. Crea, por ejemplo, agrego una foto de portada, que sería esta parte, que ahora lo echaremos un vistazo. Agrego una foto de perfil, que sería esta parte. Crea un nombre de usuario para la página, ¿vale? También para que la información, etc., pues quede todo más claro. Agregar una descripción leve. Ver todos los consejos de páginas. Mi recomendación, irte para acá a ver todos los consejos de páginas y seguir todo de manera, bueno, de manera perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, no me lepas, pues post-cadrones, ¿vale? Ahí, post-cadrones, perfecto. Ahí, con dos huevazos. Después, ya terminaste. Se creó post-cadrones para acá, perfecto. Pues nada, un problema menos, ¿vale? Ver todos los consejos de páginas, de nuevo. Y ahora empezamos a ver todo lo que, por ejemplo, crear botón. Esto es muy importante, ahora lo vamos a ver. Atraer personas a tu sitio web, agregar un sitio web. Estáis viendo que todo prácticamente nos lo está diciendo aquí. Pues mi de esto es que lo sigáis. Crear botón, piquéis y crear botón. De esta manera, lo vamos ahora a mirar pormenorizadamente. Crear botón sería ponerlo aquí, ¿vale? Aquí hay un botón destacado que si yo le doy, ¿vale? Pues me aparecería ver un vídeo en un sitio web. Por ejemplo, si tienes un canal de YouTube, pues puedes ponerlo. Ver un vídeo en tu página. También puedes directamente subirlo, etc. O elegir otro botón. Si elegimos otro botón, contacto, más información, reservar servicios, descargar aplicaciones o juegos. ¿Vale? Estáis dando cuenta que es bastante útil y bastante importante, ¿no? Porque básicamente cuando la gente se mete en tu página, pues pum, se lo va a poner. Aquí ha grabado una foto de portada, simple y llanamente. Podéis poner hasta un vídeo, si no mal recuerdo. Le picáis y ya está. Elige una foto, elegir un vídeo, subir una foto o vídeo, ¿vale? La buscáis en vuestra galería y se la ponéis aquí. Tenéis que seguir las proporciones. Te lo está diciendo de tal manera los píxeles que tiene que tener la imagen y tal. Te lo dice aquí, así que no os preocupéis. Aquí lo mismo. Si le doy aquí, pues tendré que elegir una foto, ¿vale? Simple y llanamente. Y ya está. La subo, le doy aquí, cambiar foto de perfil y punto. Bien, ahora tendríamos que meternos en información. ¿Vale? Porque ahora la información, todo esto, hay que editarlo. ¿Vale? Tenemos que editar el sitio web. Tenemos que editar, pues, toda la información. O sea, toda la información. Si quieres meter los diferentes miembros del equipo o no. La historia de tu, de esta página, etcétera, etcétera. Todo tenemos que, todo tenemos que meterlo. O sea que tienes que llevarte un ratito para completar toda la información. ¿Vale? También editar información. Le tenemos que dar aquí. Y, de nuevo, vuelvo a decirte. Toda la información. Meterla toda. Una a una. Contacto. Ubicación. Bueno, ubicación si quieres puedes ponerla un poco. Ah, Diego, Diego, o no. ¿Vale? Simple y llanamente. Pues así, del mundo, ¿no? Pero, bueno, tendrías que meterte en todo esto. Es algo sencillo, ¿vale? Básicamente eso sería, ¿no? Descartar cambios. Básicamente así es como se editaría una página web. Como se creería. Perdón. Como se haría una página de Facebook. Es algo sencillo. Soy consciente. Pero, por favor, dedicarle todo el tiempo. Dedicarle todo el tiempo a esto. Echarle un vistazo a las ayudas que te está diciendo la página. Porque la página lo que quieres es que lo completes tú lo máximo posible. Por lo tanto, si seguís esas normas leves, pues os vais a dar cuenta de que, bueno, de que prácticamente lo vais a tener todo hecho. Si queréis después, en otro vídeo, lo que sí haré es una guía de cómo hacer una estrategia para tu página de Facebook, etc. Que también es algo muy importante, ¿no? Como, por ejemplo, un consejo rápido que os voy a dar ahora mismo. No paséis vuestra página a todos vuestros amigos. No la compartáis con todos vuestros amigos. ¿Por qué? Porque eso afecta en el algoritmo de Facebook a la hora de que la gente le dé me gusta, etc. Parece una locura, parece una tontería, pero imaginaros, ¿no? Hay cositas que hay que tener en cuenta. Y que si queréis, bueno, pues en un próximo vídeo, bueno, si queréis no, lo voy a hacer igualmente, en un próximo vídeo voy a hacer una guía de cómo, bueno, hacer este, cómo llevar una página de Facebook, ¿vale? Voy a decir guías generales. Por supuesto, cada página y cada temática es de su padre y de su madre. Pero bueno, os diré al menos lo que a mí me funciona y cositas que de verdad no hay que hacer. Como, por ejemplo, pasarle todo esto a vuestros amigos. Espero que os haya servido esta información. Y nada, ya sabéis, suscribiros al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en MediaTips. Chao.